Hace un poco tiempo ha comenzado en el mundo del disco una nueva onda a la cual se le ha dado un nombre, se le ha dado un estilo que ella define muy bien con sus canciones. No solo es una gran calidad vocal, no solo son sus armonías, sino que es además su figura y su gran simpatía. Es el grupo vocal femenino número uno de nuestro país que nos visita esta noche y que recibimos con un cariñoso aplauso. ¡Frecuencia Mod! Gracias. 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 Gracias.